Hola gente, bienvenidos a un nuevo video al canal, en esta ocasión vamos a jugar Outlast Este juego que ya muchos de ustedes lo conocen, que es como un hospital psiquiátrico O de locos, así de mentales, y sin más comencemos Porque como ya se viene el mes de noviembre, el día de muertos y Halloween Pues hay que comenzar con esta sección de juegos de terror Y díjenme su like y suscríbanse al canal, vamos Vamos a grabar Ok, las notitas La verdad es que ahorita lo estoy jugando a las 12 de la noche Si me da un poco de miedo Vean, ya son las 12.01 de la madrugada Lo estoy jugando a oscuras, con los audífonos al tope Y ya dirán ustedes como se sentirá esta experiencia Que la verdad es que no se los recomiendo Y hasta se me puso la piel chinita Y pues vamos a explorar un poco la casa A ver Ok En este juego tienes que ahorrar la batería Porque en el modo nocturno es donde más se la acaba Y pues vamos a continuar amigos Con el gameplay La verdad es que si me siento un poco con miedo No se los voy a mentir Vean, hasta estoy temblando Ya hasta me están sudando las manos Ay, a ver Buenas noches No se puede abrir la puerta Ok A ver, entonces ha de ser por las escaleras A ver, ya llegamos aquí No te vas a caer Ok Saltamos Cantamos, bailamos, hicimos desmadre No, no se crean Ay, cabrón Lo que si me da miedo es que Esos son los chismidos De las puertas Por ejemplo, así de las ventanas Ay, no me jodas Ay, cabrón Es que ahorita lo estoy jugando Y no se Ya van varios días que escucho en mi casa Ruidos extraños No se por qué Tenemos que ahorrar la batería No Ay, pensé que ya me iba a matar Mira Ay Ya, hay que ahorrar la batería Buenas noches Estamos grabando un documental Ay, cabrón Bueno, ya Ahora sí Este video no es así de risa No sé ni por qué lo estoy haciendo Pero Ay, cabrón Sentí la perfección Ay, así por ejemplo Estas puertas que rechino Es donde Más como Se me pone la piel chinita Ay O lo que si me da Así que Me espante así Muy cañón Muy cabrón Es que por ejemplo Este así Y que de repente De la vuelta Y me salga así Una cosa, guay Así un pinche muestro Así Un screamer Que sea así En la nada Que de repente Volteza así Sin la nada Y ya Y ya Esta es la persona así Ay, cabrón Tengo miedo Ay Somos de chingarnos una coquita, ¿no? Una coquita Una coca drag Ay, cabrón Ay, cabrón Eso ¿Qué fue eso? Ay Ay No me jodas ¿Qué fue eso? Espérenme ¿Qué fue eso? No No te pases Amá, ¿eres tú? Amá No te pases Si lo escucharon Espero que se haya Grabado en el gameplay Perdón amigos Perdón Se merece un like Este video Y suscripción Porque la neta Y ahora estoy jugando En la madrugada Ay, cabrón Ay, cabrón No, es que sí No te pases No te pases La neta Ay, cabrón Ay Hijo de tu Oh, qué horror No me jodas Y aquí es donde tenemos que utilizar La cámara Nocturna Para Poder explorar el lugar No sé No sé si continuaría con el video O no sé Amigos Pero la verdad es que sí Ya también está La tienda al corazón Tengo miedo Tengo miedo Ay, cabrón Es que Ay, cabrón Es que no Creo que fue mala idea Hacer Este video En la noche Ya, vámonos 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 Creo que ha sido Ay Ay, cabrón No, me jodas Ay, cabrón Ahora quién me habla En medianoche Media madrugada Número desconocido No me jodas La verdad es que sí Ya no sé si continuar Con este gameplay Creo que ha sido El más extremo Que he hecho Porque los de Resident Evil El Biosher La verdad es que no está tan pesado Como este El Outlast Miren ahí Hay personas ¿No es el Forrest Bomb? ¿Este? ¿No eres tú Forrest? Ay, cabrón Bueno, ya vamos a continuar Con el video Pero la verdad es que sí Ya Ya se me puso La piel chinita ¿Qué? Ay No me jodas Ahora sí Ay, cabrón Vean Ya son las doce y media De la madrugada La verdad es que sí Ya no sé si continuar Con este gameplay ¿Y tú quién eres? Ay, no más La verdad es que sí Ya no está temblando Mucho el corazón Ya Ya se me puso La piel chinita No sé si haya Si se haya grabado El sonido De hace ratito Yo digo que a lo mejor Y sí No se los voy a mentir Amigos Sí estoy temblando Creo que fue mala idea Hacer este gameplay En la noche Y luego Como les digo aquí Últimamente He escuchado los ruidos Nuevo objetivo Escapa del Manicomio Ok Me están sudando Las manos Ya Espérense Vamos a ver El perro De la vecina Déjame Voy a checar Ay Ay cabrón No, ¿saben qué? Ya voy a quitar el juego Ya ¿Saben qué? Ya Basta Ya Fue grande Como ya Otro Otro Rato y ya Porque la verdad Es que así ya no Y aparte Ya se me va a acabar La pila De la visión nocturna Y Tengo que buscar Una nueva pila Bien Ahí hay una silla de ruedas Es que no sé La verdad es que Son de estas Misiones Que Ay Ay cabrón Ay cabrón No No Ya El chile No Y ahora sí Discúlpenme Amigos Pero Vean No Ahora sí Saben que ya Con su permiso Ya Creo que este video Va a estar maldito Ay ¿Otra vez? Les digo que mi celular Igual Me hablan Números desconocidos No sé si me hagan Bromas Si sea De que te cambies De nueva compañía La verdad es que no sé Bien Ahí está la computadora Marca Helman Helman Como la de Pedrito Mayonesa Macormi Helman Saludos Pedrito Espera Y te vuelvan a contratar En un nuevo comercial La verdad es que no lo sé Amigos Estoy a punto De que ya Están A punto De que ya Me salgan Los screamers Ahora sí Ojo Si se escuchan algo Ay no me jodas Ahora qué Si se escuchan ruidos Vamos a salir aquí Un screamer No Si me ando cagando La verdad es que si Ahora sí Ya Ahora sí Dejen su like Es que vean Allá hay alguien La verdad es que no Ya Ahora sí Voy a parar con el video Dejen su like Amigos Suscribanse al canal Si les gustó el video Si quieren ver Que continúe con el video Yo soy Alexis Gogo Y nos vemos En un próximo video Adiós 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 Adiós